¡Suscríbete al canal! ¿Por qué corre la gente? Empezamos uno por uno. ¿Vos por qué corres? Hay varias razones. Una porque es la manera de conectarme a la vida y de poder disfrutar cada momento cuando estás corriendo y te contactás con la gente que está. Otra es el contacto con la naturaleza. Otra de las variables es que me ayuda a pensar y fisiológicamente entra oxígeno en todo el cuerpo, en el cerebro y te ayuda a pensar cosas y situaciones. ¿Vos cuándo arrancaste? Yo arranqué corriendo en forma no profesional, pero en carreras hace 19 años. ¿Y qué te llevó? ¿Viste gente corriendo y dijiste, che, a ver qué tal? No, yo terminé el profesorado de educación física en el año 94 y el año 92. En el año 91, 92 y 93 me contrataban para hacer el cordón de largada de la maratón de la ciudad de Buenos Aires en aquellas épocas. Y yo decía, esta gente está loca que corre 42 kilómetros y se levanta tan temprano y encima corre en 42, están locos. Hoy con el correr del tiempo llevo 14 maratones encima. Sí, y voy por más y varias carreras más. ¿En dónde corriste? ¿Qué maratones fueron? Corrí en la muralla china, corrí en Chicago, en Brasil, en Río de Janeiro, San Pablo, en Nueva York, la maratón de la ciudad de Buenos Aires, en Ushuaia, en Bariloche. Por todas partes. La de la muralla china es casi una de aventura, ¿no? Sí, es casi una de aventura. Son 5.400 escalones. Así que impresionante. Es una carrera muy emocionante. El paisaje, el recorrido, todo. Todo es muy lindo, la verdad. Y si tenés que elegir un top 3 de tus maratones, ¿y por qué sería? Y mirá, de las que yo vivencié, para mí, la de la maratón del fin del mundo, que fue en Ushuaia. La maratón de la ciudad de Buenos Aires, por el hecho de que dormís en tu casa, comés la comida de tu casa. Y después, en lo que es una maratón de calle, tiene la emoción de Nueva York y Chicago, las dos. Nueva York porque es la maratón que todos los corredores quieren hacer. Pero bueno, es algo único. ¿La noche anterior te cuidás o serás como cualquier otro día? No, no, yo estoy concentrado. Vos pensá que yo viajo y corro con alumnos. Entonces, yo soy más que todo el que doy el ejemplo. Entonces, ellos son los que miran mucho lo que hace el profe. Entonces, es como el momento donde tengo que estar cuidándome y todo. ¿Tenés un tiempo objetivo para el domingo? No, corro con un alumno acompañándolo. Ah, buenísimo. La idea es llegar antes de las dos horas. Buenísimo, tranqui, a disfrutar del paisaje y mañana. Sí, hace bastante que la venimos corriendo, así que a disfrutar. Buenísimo, gracias Gabriel. No, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.